Esta noche no estamos aquí reunidos por el nombre de nuestros equipos o de las escuelas, sino por el nombre, sobre todo nombre, Jesús. No me conocen, pero les pido que se pongan de pie aquí y ahora y tomen una decisión de cambiar. ¡Que elijan a Jesús! ¿Qué sucedió? Viernes fui a casa y allá oré. Tener lo que tienen mis jugadores porque tengo fe. Creo y quiero ser bautizado. Nadie allá afuera sabe lo que ha pasado con este equipo. ¡Pero cuando ganen hoy, lo sabrán! Mira el cambio en estos chicos sobres. Pero es una escuela pública. Quiero que cese todas sus actividades religiosas hasta que este consejo tome una decisión. Parece que me atacarán sin importar lo que haga. Me esperan decisiones difíciles. Dijo que la revolución de Jesús tenía un símbolo porque solo hay un camino. ¿Usted lo dirige? No, señor. Yo era tea la semana pasada. Estos jóvenes me dirigen a mí. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece. Digo que vayas y se lo des. ¿Creen los milagros? Seguro. Yo soy uno. No, no, no. No y no.